Podés decir que llega conté esa libertad... A los gritos. A ver si te vas de boca al pedo, Horacio. ¿Por qué gritas tanto? Primero, ¿por qué gritas tanto? Segundo tema, ¿qué tenés que chuparle de media? Le tenés que chuparle a media el coco. Si yo lo puse como el coco, era uno de los mejores. Cinco, tres, cuatro. Ayer estuve con coco. ¡Ah! Ayer estuve con coco. Me dijo con todos nosotros. Me dijo coco así. ¿Te habló bien con nosotros? ¿Te habló mal de mí? No, no. ¿Y entonces? Claro, me contó un poco. Doméstica. A noche que estás. Le creo mal lo que le puede decir a Dulce a vos. Claro. Vos están así porque vos tenés... Pero en serio, ¿por qué hay que tenerle miedo a alguien? ¿Por qué hay que tenerle miedo? En serio, a los muchachos que van a la raya. Nosotros lo respetamos. ¡No seas pelotudo! ¡Eh, eh, eh! ¡No es miedo! ¡No es miedo! No es miedo. Ni en los cortes se puede ir. Hubiera sido obra. No te vas a ir en pleno bloque. Estás con un cortado con una chocolada. ¿Sabés por qué voy? No, no. Tengo ganas de hacer pis. Voy al baño. Es así. O vos vas y ganas. ¡Andá ahora! ¡Hazle pis! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero no podés esperar la pausa? No. Sí. En general espero. Sacan, sacan las pelotas. Ya lo mantengo.